Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo dos relatos reales para no dormir, volumen 11. El primer relato es titulado, Entidad Maligna. Hace unos 6 años, cuando tenía 24 años, vivía en una casa con un grupo de compañeros de cuarto. Mi habitación estaba en el sótano. Siempre hacía frío y estaba húmedo allí, porque siempre estaba inundado. Yo realmente odiaba dormir allí, así que a menudo dormía en la casa de mis amigos donde ellos vivían juntos. Les gustaba cuando me quedaba a dormir, y solíamos salir de fiestas y esas cosas, así como lo haces cuando tienes 20 años. Cuando comencé a andar por allí, mi mejor amigo Mark, cuya habitación también estaba en el sótano, siempre se quejaba de la entidad que estaba allí. Una vez, cuando empezó a hablar de eso, le dije que no sentía nada y tan pronto como dije eso. Escuchamos fuertes golpes desde el otro lado de la pared, como si alguien la estuviera golpeando tan fuerte como pudiera. Recuerdo que me estaba riendo porque supongo que esa era mi forma de convencerme, de que no había nada de que temer. Pero Mark siempre me decía que era tonto por reírme, y actuar con frivolidad, y podía decirme que estaba en contra del espíritu. Permítame aclarar que nunca fui incrédulo. De hecho, todo lo contrario. Pero realmente me asusta. Así que esa fue mi forma de lidiar con eso en esta situación en particular. Ok, creo que aquí es donde me equivoqué y el espíritu me siguió. Una noche, cuando estábamos viviendo en su casa, Mark tuvo que entrar en su espeluznante sótano al final del pasillo en su sótano. No puedo recordar que había allí que necesitaba, pero recuerdo que era algo como activar un interruptor o algo. Pero él tenía miedo de entrar allí. Ni siquiera sabía si existía esa habitación hasta ese momento. A pesar de que estaba allí, como todas las noches, asumía que solo era un armario. Así que le pedí que me mostrara que era lo que le daba tanto miedo. Así que entramos, y es una habitación completamente oscura con pisos de cemento irregulares, como un viejo sótano. Y literalmente había un zapato de bebé, pero este era muy viejo y estaba pegado en el cemento. Me doy cuenta de que decir esta parte suena inventado, como un cliché de una película de terror, pero eso es lo que había allí. Como dije, habíamos estado bebiendo, así que aunque Mark me dijo que no me acercara, tuve que mirar más de cerca y de hecho lo toqué, porque estaba tan confundido acerca de que por qué estaba dentro del cemento. Y me sorprendió lo que hice. Si estuviéramos realmente en una película de terror, definitivamente sería el tonto que muere primero. De todos modos, no sé cuánto tiempo pasa después de eso, pero en algún momento del primer mes o dos, estaba durmiendo en mi propia casa. Pero estaba soñando que estaba dormido en la casa de Mark. En el sueño empiezo a sentir algo que nunca antes había sentido en un sueño, que es una fuerza física presionándome y tratando de arrancarme el teléfono de la mano. La sensación de luchar contra algo en un sueño y sentir la presión, y la fuerza de eso era nueva para mí. De repente solo estoy de pie en su cocina luchando contra esta fuerza invisible. Luego corro hacia la habitación de mi amiga Jamie, la cual está a un costado de la cocina. Entré para decirle lo que estaba sucediendo, y cuando me paro en su puerta, veo que mi propio espejo está en su pared. Este espejo es exactamente el que tenía en mi dormitorio en ese momento. Para ponerte un poco en contexto, no era un espejo viejo o usado. Lo compré con mi mamá en un Homsense, cuando estaba en la escuela secundaria. Y este es un espejo distinto con un marco dorado muy feo, que pensé que era realmente lindo en ese momento. Mientras estoy parado allí, tratando de hablar con ella, hay un tipo que se ve de la misma edad que nosotros. Este está mirándome desde el interior del espejo, y me sonríe pero de una manera realmente aterradora y malvada, como si estuviera burlándose de mí. Todavía recuerdo exactamente su rostro. Este era musculoso y vestía un apolo de colores. Para mí parecía de esos tipos que te drogarían metiéndote algo en tu bebida. Él miraba a escondidas desde el interior del espejo, pero desde un lado como si estuviera mirándome detrás de una puerta. Si es que eso tiene sentido. Entonces, en este punto me despierto. Y por supuesto estoy mirando directamente a este espejo en mi propia habitación. Después de esta experiencia comencé a experimentar ataques en mi habitación cuando dormía allí. De hecho, perdí mucho sueño y afectó gravemente mi salud mental, porque me resultaba imposible dormir en mi propia casa. Y había una energía maligna innegable en mi habitación, que casi se sentía como un zumbido de electricidad u ondas sonoras. También estaba más en mi propia casa en ese momento, porque mi exnovia y yo habíamos vuelto a estar juntos, y de vez en cuando utilizábamos mi casa para dormir. Una vez estaba durmiendo. Estaba profundamente dormido durante horas. Cerré los ojos y sentí que alguien agarraba mi pulgar y tiraba violentamente de mi mano, hacia arriba desde donde estaba descansando sobre mi almohada. Luego la noche siguiente estaba durmiendo allí solo, y me quedé despierto hasta que salió el sol tratando de dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos. Me sentía muy harapiento y cansado. Siempre me alejaba del espejo al lado de mi cama por razones obvias, así que me volví de lado y nuevamente en el segundo que cerré los ojos, sentí que alguien me golpeaba con los dos dedos justo en el medio de mi frente. Obviamente, la siguiente noche después de eso no quería pasar la noche allí, así que me fui a dormir a la casa de Mark. Te preguntarías por qué querría ir allí de todos los lugares, pero estaba acostumbrado a dormir allí, y extrañamente siempre me sentí seguro allí, porque Mark tenía una forma de actuar muy segura. También se echaba salvia cuando el espíritu estaba muy activo. Esto siempre parecía ayudar al menos por un momento. Así que de todos modos me acerco, y no le he mencionado nada hasta ese momento sobre mi sueño, porque sentí que le daría poder al hablar de ello. Pero finalmente lo mencioné, y cuando le conté sobre mi sueño se asustó porque descubrí al tipo de la camiseta polo, y entonces Mark dijo que había visto a la misma persona. Poco después de eso, me mudé de apartamento y tal vez podría haberme deshecho de ese espejo, del cual me deshice dos años después, pero nada parecía seguirme desde el apartamento del sótano. Hubo un momento en el que tuve una parálisis del sueño muy grave. Sentí como si algo me azotara por toda mi habitación, literalmente, como si estuviera en medio de un tornado, pero realmente no me sentí igual que en los otros ataques, ya que sucedieron mientras estaba despierto. Le he contado a la gente sobre esta experiencia un par de veces, pero parecían escépticos de que esto sucediera mientras estaba despierto. Creen que estaba durmiendo, pero sé que estaba completamente despierto. He tenido parálisis del sueño un millón de veces, así que sé la diferencia. Bueno, supongo que te estoy compartiendo esto porque espero poder sentirme apoyado por personas que han experimentado cosas similares, y me pregunto si alguien que haya escuchado esto le llamó la atención. Gracias por compartir mi relato. Segundo relato titulado, ¿Quién está en el baño? Me disculpo de antemano porque esto sea tan largo, pero nunca compartí esta historia con nadie, solo con un amigo cercano, y algunos familiares que saben de esto. Soy nuevo en esto, y me preguntaba si alguien había experimentado algo como esto antes, porque esto realmente me molestó por un tiempo. Ok, hace unos años me mudé con mi mamá a una casa de dos pisos ubicada en el área de la bahía de California. Tenía 17 años en ese momento. La habitación de mi madre estaba abajo, y las habitaciones de mis hermanas y yo estaban arriba. En la parte superior de la escalera hay un gran loft abierto que nunca usamos. Junto a este está mi habitación. Junto a mi habitación hay un baño. Al otro lado del baño está la habitación de mi hermana, y la habitación de mi otra hermana está al lado de esta. Entonces, desde mi habitación puedo ver claramente el área del desván. Así como todas las puertas a las otras habitaciones. Tenía un perro pequeño en ese momento que dormía conmigo todas las noches. Una noche escuché un ruido proveniente del baño, el cual está al lado de mi habitación. Sonaba como una vieja puerta que crujía al abrirse y cerrarse. Me asustó porque nadie estaba despierto excepto mi perro y yo. Era alrededor de la una de la mañana. Mi perro también lo escuchó, así que sé que no estaba paranoico. El ruido fue lo suficientemente fuerte como para despertarnos a los dos. No escuché ningún paso, solo una puerta sonando como si se abriera y cerrara lentamente. Sin embargo, sonaba como una puerta muy vieja, no como la puerta de la habitación de mis hermanas o cualquier otra puerta de la casa. Las orejas de mi perro saltaban cada vez que sucedía el ruido. Él es un pequeño Jack Russell. Estaba demasiado asustado para mirar y ver de inmediato. Pero recuerdo haber llamado a mis hermanas pensando que podría ser una de ellas, pero no fue así. Encendí la luz de mi habitación y el extraño ruido se detuvo. Abrí la puerta, encendí la luz del desván y del baño, pero no había nada. Una vez que apagué las luces nuevamente, comienza el ruido. Normalmente oía los pasos de mis hermanas entrando o saliendo de su habitación, para ir al baño o algo en medio de la noche. Si estuvieran caminando, podría escuchar los pasos debido a los pisos de madera. No escuché pasos, solo lo que sonaba como una vieja puerta chirriante que venía del baño, que estaba al otro lado de la pared de mi habitación. Recuerdo que les pregunté a mis dos hermanas al día siguiente si escuchaban los ruidos, y ambas dijeron que no. Mi mamá dijo que no escuchó nada, así que nadie escuchó los ruidos excepto mi perro y yo. Oía este ruido casi todas las noches después de esto. Lo extraño de toda esta historia es que no hay una puerta, armario, cajón, ni nada en toda la casa que haga ese ruido extraño. Un día revisé las habitaciones de mis hermanas, y el baño que compartimos arriba, tratando de ver de dónde venía el ruido. Estaba abriendo y cerrando literalmente todas las puertas y gabinetes de la casa, para tratar de obtener algún tipo de explicación para este extraño ruido que mi perro y yo escuchamos. No hay nada en especial en el baño, solo el baño promedio, excepto que estaba la entrada al ático en el techo de este. Sin embargo, siempre estaba cerrado, ninguno de nosotros se preocupó por ver que había en el ático. Ningún armario o puerta hizo este ruido, así que tal vez venía del ático. Los ruidos seguían sucediendo y nunca me levantaba de la cama, para abrir la puerta y revisar el baño porque estaba demasiado asustado. Una noche, en lugar de escuchar el espeluznante e inexplicable ruido de la puerta, escuché algo más y nunca olvidaré el sonido. Sonaba como roca sobre una lona, casi como si alguien estuviera pisando intencionalmente pequeñas rocas ásperas. Era un crujido raspado muy fuerte. Esa es la mejor forma en que puedo explicarlo. Esta vez venía del área del loft, afuera de mi puerta, no del baño. Dormí con la puerta cerrada todo el tiempo. ¿Acaso crees que abrí la puerta para ver qué era? No. Mi perro lloriqueaba como si estuviera asustado. Los dos lo estábamos. Me sentí bien al saber que no estaba solo escuchando estos extraños ruidos. Llegó el punto en el que ya no usaba el baño de arriba. Simplemente bajaba en las escaleras y usaba el baño de abajo. Al día siguiente, mi mamá dice que no escuchó nada y que mis hermanas ni siquiera estaban en la casa para confirmar el ruido. Así que no era una de ellas. Mi mamá jura que estoy loco. Una noche en particular escuché el ruido en el baño nuevamente. Pero esto sucedió antes de lo normal. Estaba oscuro, pero mi mamá estaba despierta en su habitación. Lo sé porque escuché que su televisor aún estaba encendido. Recuerdo salir corriendo de mi habitación y bajar las escaleras hacia la habitación de mi madre. Lo hice muy rápido y completamente asustado. Le dije que subiera las escaleras para ver de lo que estaba hablando, porque nunca sucedió mientras ella estaba despierta. Si mi mamá no hubiera estado despierta, me hubiera quedado en mi habitación esa noche como de costumbre. Por lo general, escuchaba ruidos extraños entre la medianoche y las 3 y 4 de la mañana. De todos modos, ella sube a regañadientes conmigo. Mi mamá realmente no cree en fantasmas o cosas paranormales en absoluto. Entonces apagué las luces de mi habitación y nos sentamos en mi cama por unos momentos. Pero no escuchamos nada. Mi mamá comienza a irritarse. Pero entonces, finalmente escucha el extraño ruido del que me había estado quejando durante semanas. ¿Quién está en el baño? El baño está al otro lado de la pared de mi habitación. El ruido era innegable, como una puerta vieja que escuchas abrirse en una película de terror o algo así. Casi sonaba como si viniera del espejo del baño, no del ático. Mi mamá estaba tan asustada como yo después de escuchar esto por sí misma. Un avance rápido. Hasta un par de días después, mi madre hizo que el propietario viniera a verlo. Ellos son una pareja dueña de la casa. Ambos vienen y revisan el baño. En el ático, estábamos seguros de que encontrarían algo para explicar los ruidos que escuchábamos. Ellos usaron una escalera. Ambos miraron hacia el ático y dijeron, no, no hay nada. ¿Pero cómo? Yo, mi mamá y el perro habíamos escuchado este ruido. Entonces les dije, tiene que haber alguna explicación para el ruido. Tiene que venir del ático o algo así. No venía del interior de las paredes. La casa no tenía más de 20 a 30 años en ese momento. Porque estaba escuchando el sonido de una puerta vieja abriéndose lentamente por sí sola. Ok, después de esto, el ruido no se detuvo. Finalmente le cuento a un amigo que se queda acá allá arriba. Su padre es pastor en una iglesia local, y él le pregunta si puede venir a bendecir nuestra casa. Ya que definitivamente está sucediendo algo realmente inexplicable. Y la idea de tener un fantasma en la casa de mi madre me asustó. Tenía muchas ganas de que esto se detuviera. Entonces convencí a mi mamá que dejara que el pastor viniera a mi casa, para que esto se fuera de allí. Entonces él viene a mi casa con dos miembros de su iglesia. Tan pronto como los tres subieron las escaleras, todos sintieron lo que describieron como una sensación extraña e incómoda. El pastor tiene su biblia y lee las escrituras en voz alta. Los otros dos miembros de su iglesia tomaron esta agua bendita y rociaron ligeramente todas las habitaciones y puertas de arriba, incluido el baño, mientras el pastor seguía orando. Se sintió realmente bien ver eso. Ojalá pudiera recordar las escrituras que estaban leyendo. Pero mientras hablaban sentí que se me quitaba un peso de encima. Nunca antes había experimentado un alivio como ese. Caminaba de habitación en habitación con los otros dos miembros que traía consigo. Y ellos también lo apoyaban en oración con el agua bendita. Estuvieron allí no más de 45 minutos haciendo esto. Estaba aliviado. Mi mamá estaba feliz de ver que me sentía aliviado después de que esto sucediera. Soy el más joven y tengo dos hermanas mayores. Pasé la mayor parte del tiempo arriba y mis hermanas apenas estaban en casa. Así que me sentí más cómodo estando solo en casa después de esto. Los ruidos cesaron por un tiempo. Así que estoy pensando que la limpieza con oración y el agua bendita funcionó. Desafortunadamente, después de un par de semanas volvieron los ruidos. Me despertaba escuchando un crujido rocoso fuera de mi habitación. O el sonido de una vieja puerta chirriante abriéndose y cerrándose lentamente desde el baño. Casi todas las noches. Me mudé cuando cumplí 18 años y mi mamá encontró otra casa poco después. Hace aproximadamente un año me dijo que la casa en la que escuchamos esos ruidos extraños solía hacer una guardería antes de vivir allí y que había una niña que se ahogó en la piscina que estaba en el patio trasero. Al parecer, la dejaron sin supervisión. Intenté buscar información sobre esto en línea, pero no encontré nada. ¿Qué podría tener eso que ver con estos ruidos en mi habitación y el baño? Dos relatos reales para no dormir. Volumen 11 Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.